Voy a hablar de algunos de mis libros favoritos de misterio o thriller, porque sí, porque es un género que me gusta mucho y creo que puede inducir a muchos en la literatura. Así comencé yo. Cuando te das cuenta que los libros pueden tener mejores historias que las películas, te adentras y no hay marcha atrás. Así que te hablaré de 5, tal vez 6 libros que cumplen con estas características. 1. Son fáciles de leer. No son necesariamente largos ni pesados. Cualquiera puede leerlos, desde esa persona que lee 70 libros al año hasta alguien que nunca ha leído en su vida. 2. No son libros tan conocidos. Esto no significa que sean obras de culto. No son rarezas. Son buenos libros, solo que no son tan famosos. Mínimo te llevas una recomendación de aquí. Y 3. Que sean fáciles de obtener. Los busqué en Amazon y Gandhi y todos están disponibles a buen precio. ¿Qué no incluí? Pues como dije, libros que tal vez son muy famosos y que ya visten otros tops. O tal vez libros que tienen más defectos que cosas buenas. Número 5. Nadie lo conoce de Mari Jungstedt. Este libro forma parte de una saga, pero no te preocupes. Yo nunca leí los libros anteriores y lo entendí por completo. Estrenado en 2012 por Mari Jungstedt, escritora sueca que casi siempre relata sus historias allá en su país. Nos cuenta la historia de una ciudad que ha sido visitada por muchos arqueólogos por el buen clima. Y bueno, cosas raras empiezan a suceder en el pueblo. Dos niñas que caminaban por un parque encuentran la cabeza decapitada de un caballo en lo que parece ser una especie de ritual. También suceden robos en bancos locales. Pero lo que desata todo y nos hace creer que hay una conexión es la desaparición de un estudiante de arqueología. Es un libro de detectives con algunos giros de tuerca interesantes. Creo que queda muy bien si es que quieres leer algo no tan conocido con un toque oscuro y un poco de sangre. Yo lo leí cuando tenía 14 años y la verdad es que no me costó mucho leerlo. Es un libro típico de detectives, ya sabes, donde hay periodistas, sospechosos y todas esas cosas que nos gustan. Número 4. Morir no es tan fácil de Belinda Bauer. Este es especial. Publicado en 2013 por otra escritora que no conozco mucho, Morir no es tan fácil nos cuenta la historia de un chico llamado Patrick, que tiene síndrome de Asperger. Se encuentra estudiando anatomía. Lleva una clase basada en la práctica forense y ahí conoce el cuerpo de un hombre que se ha declarado fallecido por paro cardíaco. Aquí comienza la historia. Patrick es un chico muy listo que no pierde detalle y desconfía del diagnóstico del paciente. Él cree que ha sido asesinado. Ahora, además de una excelente historia, este libro es muy particular. Es muy, muy sencillo de leer. En serio, la letra es gigantesca y la trama está construida por puro diálogo. Hay muy pocas descripciones y lo mejor de todo es que te tiene enganchado todo el tiempo. Su característica más atrapante es la personalidad del protagonista. Tiene Asperger. No estoy seguro si está bien representado, pero Patrick le cuesta mantener relaciones personales y no entiende mucho de figuras retóricas. Se toma todo en serio y es muy inteligente. Me recuerda demasiado a Sheldon Cooper y a Gregory House. Te vas a reír un poco mientras descubres el gran misterio del libro. Si estás buscando algo para empezar a leer, empieza por aquí. No te arrepentirás. Y si ya conoces un poco del género, este es una bocanada de aire fresco entre todos los misterios genéricos. Número 3. Mystery de Stephen King. Publicado en junio de 1987. De Stephen King sí sea un poco. Y lo que todos sabemos es que él es un escritor de terror. Pero tiene libros como este que se salen un poco del guión. O no del todo. Esta no es una historia de fantasmas, tampoco de detectives. Es una historia de drama puro, pero drama oscuro. Paul Sheldon escribe novelas para adolescentes, y en un momento de su vida decide cambiar el género que lo ha hecho famoso. En camino a una junta con su editorial, sufre un accidente que lo deja inmóvil. Para su mala suerte, es rescatado por su fan número uno. Esta mujer lo lleva a su casa y lo atiende, pero pronto Sheldon se dará cuenta de que no fue rescatado, sino raptado. Cuando su fan número uno se entera de que no continuará con su saga favorita, lo obliga a escribir y lo tortura de maneras horribles. Como dije, no hay tan misterio. Aquí lo atrapante es el drama y el cómo es tratado por su fan. Las escenas, de verdad, producen mucho dolor por solo leerlas. Es tal vez el libro más complicado de los tres, pero por nada. Es muy sencillo y es cortito. Muy realista y muy gráfico. Si quieres estar nervioso un buen rato, Misery. Número 2. 3 de Ted Decker. Publicado en 2003 por el famoso escritor, checa esta historia. Un estudiante que recién compró un teléfono se encuentra manejando su auto como siempre, cuando recibe una llamada. El problema es que nadie tenía su número aún. Muy extraño. El protagonista contesta un poco escéptico. El sujeto en la línea le propone un reto. Tiene tres minutos para declarar en un diario su mayor pecado o su auto explotará. Aquí comienza la historia. No te cuento más, no necesitas más. Igual que con el puesto número 4, el libro está lleno de diálogos, muy pocas descripciones y sumamente atrapante. De hecho, es un estilo parecido a morir no es tan fácil, pero la trama le gana a la anterior. Se lee muy rápido y engancha desde la página 1. Bonos. El misterio de la carretera del muerto por Laura E. Williams. Creo que es un libro infantil. Por esto mismo no lo metí en la lista. Además es muy corto. Se puede leer de una sentada. Ahora, creo que es importante mencionarlo, ya que fue tal vez el primer libro que yo leí en mi vida. Y puede que sea el tuyo. El libro nos cuenta la historia de dos hermanos que viven en un hotel con su tía. Este hotel queda a unos pocos metros de una famosa curva que ha sido testigo de muchos accidentes. La historia no trata sobre dicha curva, sino de un misterio que se empieza a llevar a cabo en el hotel. En la escuela donde los protagonistas estudian, hay una vacante para ser director de la misma. Y todos los solicitantes se hospedan en el hotel del faro. Alguien está intentando ahuyentar y poner en peligro la vida de los postulantes. ¿Será responsabilidad de los hermanos y del lector descubrir quién está provocando todo esto? Leer este libro es como jugar a club. De hecho, la misma edición cuenta con páginas para hacer anotaciones e ir apuntando pistas. A unas 15 páginas del final, la escritora nos pide que no continuemos hasta resolver el caso, ya que ahí se revelará el culpable de todo. Es un libro muy particular que te recomiendo mucho si estás empezando a leer. Si ya lees más seguido, te pido que busques reseñas de más personas que te cuenten qué les pareció, ya que yo lo leí hace más de 8 años. Número 1. El hombre equivocado, de John Katzenbach. Iba a elegir el psicoanalista, pero como dije al principio del video, quería hacer la lista de libros no tan conocidos, y el psicoanalista es de los libros más hablados dentro del género. Igual, si no has escuchado de él, te cuento un poco. Un doctor recibió una carta del día de su cumpleaños 53. La carta reza. Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizá no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de desastre y tristeza. Arruinó mi vida. Y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Al principio, pensé que debería matarlo para ajustar las cuentas, sencillamente. Pero me di cuenta de que eso era demasiado sencillo. Es un objetivo patéticamente fácil, doctor. Acecharlo y matarlo no habría supuesto ningún desafío. Y, dada la facilidad de ese asesinato, no estaba seguro de que me proporcionara la satisfacción necesaria. He decidido que prefiero que se suicide. El protagonista tiene que descubrir quién ha mandado esta carta antes de que sea demasiado tarde. Pero como sé que probablemente ya habías escuchado de este libro, te propongo otro no tan conocido. El hombre equivocado es un libro del mismo autor. Nos cuenta la historia de Ashley Freeman, estudiante de arte. En la vida de Ashley se cruza Michael O'Connell. Él parece estar obsesionado con ella. Y lo que comienza como una simple insistencia, termina convirtiéndose en acoso. O'Connell tiene habilidades para la computación y comienza a controlar la vida de Ashley. Es un psicópata hecho y derecho que se involucra y amenaza hasta a los padres de la protagonista. No hay forma de detenerlo. Las amenazas y los sobornos parecen inútiles. Su familia contrata a un investigador privado para que detengan a O'Connell y este aparece muerto. Esto no es un spoiler, sale en la sinopsis del libro y creo que es así para que entiendas que este es un libro de persecución muy fuerte. De momentos yo me llegaba a sentir un poco incómodo y hasta espantado. Esto es un libro de suspenso psicológico, lo que significa que se meterá en tu cabeza y te transmitirá todas las emociones de la protagonista. Muy bueno. Y eso sería todo. Si hay alguna recomendación, crees que te merezca la pena, por favor házmelo saber en los comentarios. Y cuéntame tú, ¿qué libros de misterio recomiendas? Sean famosos o no, no importa. Muchas gracias por ver el video, suscríbete para ver más cosas así y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.